Aquí te amo, gana el mundial joven como Pelé Invicto me voy, ya tú sabes cómo andamos hoy Damas y caballeros, fin dice La pampara, prendía Fuck you, tú no entiendes 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 Now Cora, tú sabes cuántos roles A mí me dan las horas Yo, te llamo ahora Que tengo un ser pa' los cueros y otro pa' la señora Ya te coroné y te contigo Tengo tres contables por una sola cuenta Vestido negro en todas las fiestas Yo fuera Michael, yo soy cierto fuera los ochenta Los diamantes que yo tengo son las lámparas Tengo un feeling más prendido que la pampara Los billetes verdes from la máscara Si te falta salsa soy la tártara Se me pe, se me pe, se me pegan todas El camino a mi cama la alfombra roja Me robé a tu baby y desaloja Porque le dieron agua y gritaba loja La Pampera Yo soy un extraterretre El mejor desde Santo Domingo Del planeta Marte me mandaron pa'l domingo En el 2020 cante bingo Porque coroné con 10 millones que le quitamos a los gringos La pam, 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 pa'l abusador Lo único que me falta en el garaje es un platillo por la dor Todo lo que se mete en mi camino se derriba A mí me disparan como un cohete, voy pa' arriba Fuck you Tú no entiendes 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 Coronado, coronado como narcotraficante Pa' las mujeres dulces, pa' los tigres picantes Y a mí no me preguntes, yo no tengo que explicarte Al que me falta meter lo que hacen al instante Andamos ruleta rusa en la casa fantasma Llámala con él, dile que ya llegó la vaina A los detectores le apagamos la alarma Si voy pa' la disco tienen que pasar la arma La maleta y los bultos, especha, le he dicho A los demás lo trato como si fuera un dicho Ustedes inquilinos, yo dueño de edificios Nosotros andamos en cuartos, por cuero no me oficio Pero mamá no gra Y si nada logra es porque te consume la maldita demagoya La cartera Louis Vuitton y la mochila Goya El huele bicho está escuchando a la paranoia Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, corner, carona, corona, 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 corona Coronao, corona, 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 corona Yeah she fucken for a clout, bustin up and a mouth then I'm out, out, out 50 hoes down south now don't eat out Malibu beach house No dulce, no pussy, she bad and she bougie I love me a groupie, I swam in a Gucci In her mouth, in her mouth, in her mouth, mouth, mouth Bust a nut one time, then I'm out, out, out AK-47 make a nigga do bachata Eating quesadilla fucking on his baby mama Ran out of drugs, flew the plug out from Uganda Street nigga, I bust a set for $40 Street nigga, I don't fuck a bitch with no condo Hot boy, yeah, I'm real hot like a sauna Coronado, coronado, coronado Coronado, 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 coronado Coronado, coronado, coronado Yow, hablamos nunca Porque si te digo que hablamos el mal Te tienen esperanza This is the fucking remake Sesh, Lil Pong, Vin Diesel, My Towers And the bass Yeah El Alfa Chack El Wow Yeah Gana el mundial joven como Pelé Invicto me voy Ya tú sabes cómo andamos hoy Damas y caballeros, Vin Diesel La Pampara Prendía Fuck you Tú no entiendes 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 Coronado 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 Now Now Cora Tú sabes cuántos roles A mí me dan la hora Yo te llamo ahora Que tengo un ser pa' los cueros Y otro pa' la señora Te corones Te diste cuenta Tengo tres contables Pa' una sola cuenta Vestido negro en toda la fiesta Yo fuera Michael Yo soy cierto Fuera a los 80 Los diamantes Los diamantes que yo tengo son las lámparas Tengo un feeling más prendido que la pampara Los billetes verdes flow la más cara Si te falta salsa soy la tártara Se me pece, se me pece, se me pegan todas El camino a mi cama, la alfombra roja Me robé a tu baby, desaloja Porque le dijeron a Hawaii Y gritaba loja KORONAU CHORONAU CORONAU KORONAU CORONAU COCORONAU KORONAU 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 Ya soy Metro Terrestre El mejor Desde Santo Domingo Del planeta Morte Me mandaron Pa'l Domingo En 2020 Cante bingo Porque coroné con 10 millones que le quitamos a los gringos La pam, 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 pa'l abusador Lo único que me falta en el garaje es un platillo por la dol Todo lo que se mete en mi camino se derriba A mí me disparan como un cohete, voy pa' arriba Fuck you Tú no entiendes 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 Coronado, coronado como un narcotraficante Pa' las mujeres dulces, pa' los tigres picantes Y a mí no me preguntes, yo no tengo que explicarte Al que me falta meter lo que hacen al instante Andamos ruleta rusa en la casa fantasma Llámala con él, dile que ya llegó la vaina A los detectores le apagamos la alarma Si voy pa' la disco tienen que pasar la arma a la maleta Y los bultos, especha, le he dicho A los demás lo trato como si fuera un dicho Ustedes inquilinos, yo dueño de edificios Nosotros andamos en cuartos por cuero, no me apicio Tú eres una manogra Y si nada logra es porque te consume la maldita demagoya La cartera Louis Vuitton y la mochila Goyal Cuele bicho, estás escuchando la paranoia Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina, que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina, que llegó la avioneta Coronado, 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 coronado Coronado, coronado, se lo meto por del lado Yeah, she bein' for the clout Busta' nut, and I'm off And I'm off, out, out, 50 hoes, down south Now, I don't eat out She bad and she boozy I love me a groupie, I swam in a gucci In her mouth, in her mouth, in her mouth, mouth, mouth Bustin' up one time, then I'm out, out, out Take it 47, make a nigga do bachata Eatin' quesadilla, fuckin' honest, baby mama Ran out of drugs, flew the plug out from Uganda Street nigga, I bust this half of $40 Street nigga, I don't fuck a bitch with no condo Hot boy, yeah, I'm real hot like a sauna Bronow, 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 no Hablamos nunca Porque si te digo que hablamos el mal Te tienen esperanza This is the fucking remix Sesh, Lil Pong, Vin Diesel, Mike Towers And the bass Yeah El Alfa Chack El Wow Yeah Gana el mundial joven como Pelé Y mixto me voy Ya tú sabes cómo andamos hoy Damas y caballeros, Vin Diesel La Pampara Prendía Fuck you Tú no entiendes 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 Coronado 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 No, Cora Tú sabes cuántos roles a mí me dan la hora Yo te llamo ahora Que tengo un cel pa' los cueros y otro pa' la señora Te coronaste y te cuenta Tengo tres contables por una sola cuenta Vestido negro en toda la fiesta Yo fuera Michael, yo soy 7 fuera a los 80 Los diamantes que yo tengo son las lámparas Tengo un feeling más prendido que la pampara Los billetes verdes, flow la más cara Si te falta salsa soy la tártara Se me pe, se me pe, se me pegan todas El camino a mi cama, la alfombra roja Me robé a tu baby, te saloja Porque le di en Hawaii, gritaba aloja Yo soy un extraterrestre El mejor desde Santo Domingo Del planeta Marte me mandaron pa'l domingo En el 2020 cante bingo Porque coroné con 10 millones que le quitamos a los gringos La pamparampam pa'l abusador Lo único que me falta en el garaje es un platillo pa'lador Todo lo que se mete en mi camino se derriba A mí me disparan como un coelte, voy pa' arriba Fuck you Tú no entiendes Fuck you Fuck you Tú no entiendes Fuck you Tú no entiendes Tú no entiendes Tú no entiendes Coronado, coronado como narcotraficante Pa' las mujeres dulces, pa' los tigres picantes Y a mí no me preguntes, yo no tengo que explicarte Al que me falta meter lo que hacen al instante Andamos ruleta rusa en la casa fantasma Llámala con él, dile que ya llegó la vaina A los detectores le apagamos la alarma Si voy pa' la disco, tienen que pasar la arma a la maleta Y los bultos, especha, le he dicho A los demás los trato como si fuera un dicho Ustedes inquilinos, yo dueño de edificios Nosotros andamos en cuartos por cuero, no me auspicio Pero mamá no gra Y si nada logra Es porque te consume la maldita demagoya La cartera Louis Vuitton y la mochila Goya El huele bicho está escuchando a la paranoia Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Corona, corona, corona Corona, corona Se lo meto a poderlao Yeah she fuck it for the clout Bust a nut in her mouth Then I'm out, out, out 50 hoes down south Now I don't eat out Malibu, beach house No dosi, no pusi She bad and she bougie Now love me a groupie I swam in a Gucci And her mouth, and her mouth, and her mouth, mouth, mouth Bust a nut one time Then I'm out, out, out 10k 47, make a nigga do bachata Eating quesadilla fucking on us, baby mama Ran out of drugs, flama ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!